Buongiorno cari amigos, buenas tardes, buenos días, un saludo per tutti de Juan Pablo. El giorno de hoy voy a fare un allenamento per demagrire e tonificare a casa. Que cosa abbiamo bisogno? De due bottiglie di acqua. Oggi voy a fare questa con una bottiglia più piccola. Per le persone che stanno iniziando, faremo dei movimenti molto, movimenti di base, come alzare la gamba, abri, chiudo, ejercicios che sono facili per le persone che vanno a iniziare e che non sono abituati a fare un determinato esporo, movimento o ejercicio. Che meglio che fare questo? Hoy lo faccio con questa di mezzo litro o più, lo farò con una di un litro e mezzo. Cómo voy a fare? Voy a fare questo allenamento, vamos a fare 35 segundos un movimento con 10 segundos di recupero. Tu prendes un pochino di aria, te asciugano un po' la fascia, anche bebe un pochino di acqua. Lo importante è sempre stare in movimento. Si tu vedis che non arriva, state fermo, stai un pochino in movimento, in movimento e aspetta il prossimo cambio del prossimo ejercicio. Ok, il nostro obiettivo è non lasciare mai il peso a terra. Ok, però iniziare con un pochino di nostra movilità, di nostro corpo, avanti le braccia, muevi un pochino, il bacchido, torno indietro, torno indietro, perché in movimento circolare. cambio, 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 cambio aproximadamente, esto dura 20 minutinos 20 minutinos donde vamos a tonificar y nos va a ayudar a demagrir estos ejercicios ok, vamos a pegar un poquito salgo, yendo, salgo yendo, salgo, yendo, salgo todo un poquito como estanco porque hoy he de hecho 2 videos, 2 entrenamientos pero vamos a estar aquí siempre activos si hay vida, hay movimiento ok, vamos a iniciar, voy a meter, voy a impostar nuestro timer, vamos como le he dicho primero, vamos a hacer 35 segundos de movimiento con 10 segundos de recupero ok, ¿estás pronto? solamente tenemos 2 botellas de agua, si hay una más grande, prende la más grande 2 botellas de agua y un tapete, no cuesta pala no, cuesta pala la echemos, la va, oye, empache ok, voy a meter nuestro timer, vamos a iniciar nuestros ejercicios para demagrir y tonificar todo nuestro cuerpo 4, 3, 2, 1, 0 nuestro primer ejercicio, guarda, avanti, avanti vamos a hacer esto por 35 segundos entonces este movimiento muevo siempre la braccia y los plato, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 siempre así, cuando se empieza así fácil y luego se finiste un poco duro, no no, no, el día de hoy va a tener una intensidad baja, moderada, 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 moderada no vamos a hacer ningún ejercicio que sea difícil tú que está iniciando inicia piano 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 ok muévete un poquito del posto en el posto en el posto a eso vamos a tirar el piedi así vamos a cambiar de guarda cueste cueste toca sube el piedi sube el piedi sube el piedi amortigua la caduta amortigua la caduta hace el esguardo hace el esguardo hace el esguardo ok yo soy a casa yo soy al jardín prendo el sol a la casa tranquilo a coer sale sale cosa es si de nuevo ok perfecto 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 a eso que vamos a vamos a tirar el ginocchio sub ginocchio sub ginocchio sub ginocchio sub bravo 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 tu que estás iniciando estos ejercicios te ayudaran puedes guardar en quimio canales en mi canal una play lista o ejercicio moderato intenso principiante, todo lo que voy, si, 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 continuo, 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 si, 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 ok, perfecto, perfecto, me mantengo, me mantengo, me mantengo, me mantengo, adesso vamos a abrir braccia, 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 abro, 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 Resiste, 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 si, su, 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 ok, nuestro próximo, nuestro próximo, vamos a tirar, avance, 4 opuestos, 1 y 2, salto, 2, prepárate, va, ta, 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 salto, salto, va, avance con el pecho, va, avance, amortigua la caduta, amortigua la caduta, vamos tonificando todo el cuerpo, nuestro próximo, piego el ginocchio, piego el ginocchio, vamos a fare este movimiento con las brasas, piego el ginocchio, y hago esto, la esquina derecha, leggeramente piegando el ginocchio, ok, vamos a cambiar de lato, primero vamos a enfatizar el A, a veces lo factamos, vamos, al otro rato, siempre el salto, si va, si va, si va, si va, amortigua la caduta, tira, 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 grande, concentra, 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 si, nuestro próximo, talón indietro, talón indietro, guarda, talón, próximo, talón, 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 cuadra, tira, tira, tu talón, y talón, alzo el esguardo, alzo el esguardo, uso ante la fuerza del abdomen, no molare mai la botella de agua, ok, 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 alzo, voy a hacer un squat, 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 uno, due, salgo, nuevamente, uno, due, salgo, uno, due, salgo, uno, due, salgo, uno, due, salgo, nuevamente, uno, due, salgo, uno, due, salgo, uno, due, salgo, uno, salgo, nuestro próximo, vamos a hacer un poco de espalda, 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 piego ligeramente, espalda, quince la pierna, espalda, 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 adentro, Te la fai, te la fai, te la fai, te la fai, te la fai. Nuestro próximo, vamos a hacer 4 jumping ya, 1 squat, 1, 2, 3, 4, escendo, salgo, 1, 2, 3, 4, escendo, chiudo, 1, 2, 3, 4, escendo, chiudo, 1, 2, 3, 4, escendo, chiudo, va, 1, 2, 3, 4, escendo, salgo, chiudo, 1, 2, ok, nuestro próximo, vamos a hacer un poco de rematore, gamba dietro, rematore, guarda, ta, 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 vamos a fare 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, va, 1, 2, ta, 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 la izquierda direita, 1, 2, ta, 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 1, 2, ta, 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 1, 2, ta, 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 1, 2, ta, ta, 1, 2, ta, ta, siempre con la estrella gamba, el próximo cambiamos, el próximo cambiamos, el próximo cambiamos, importante que el binoquio no supere la punta del pie, dale, cuatro veces, tiro, 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 nuevamente, tiro, 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 nuevamente, dale, tra, tiro, 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 ok, una piccola pausa, cambio de gamba, cambiamos de gamba, cambio en que de dirección, cambio de direcciones, cambio, cambio, prepara, la esquina directa, vado avante, con la botella, senza fermar, senza botar la terra, nuestro premio, vare la botella dopo al final, lentamente, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, haz eso, que vamos a fare, vamos a fare con este movimiento con salto, con salto, con salto, 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 salto piccolo, salto piccolo, una su, otra yu, una su, otra yu, piccolo saltino, piccolo salto, piccolo, resiste, si, se la fai, si, sei grande, si, tu riesce, andale, avante, piccolo salto, no te fermi piu, no te ferma nisuno, no te ferma, no te ferma nisuno, no te ferma, si, vai, nuestro próximo, vamos a, vamos a lavorare el tricipiti, 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 postura, vada postura, dietro, 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 si, se la fai, 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 se la se la pague, se la pague, si, nuestro próximo vamos a hacer un poquito de corsa, 1,2, abro lato, 1,2, abro lato, ok, prepárate, 1,2, abro, 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 1,2, abro 1, 2, gamba directa, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, 1, 2, un calcio, 1, 2, una patada, 1, 2, tira, 1, 2, muy bien, 1, 2, tira, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tira. 1, 2, 1, 2, tira. Nuestro próximo. Vamos a hacer skiping. Un piccolo salto. Un piccolo salto. 1, 2, 3. Salto. Piego. 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 Diego, uno, dos, tres, salto, Diego, uno, dos, tres, salto, Diego, ok, vamos a fare uno, es un materazo, un materazo, un materazo, un materazo, vamos a fare, abdomen, guarda, su, salgo, 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 salgo ok vamos a hablar del peso, vamos a hacerlo iguales pero desde dietro con gamba teza, gamba teza de rita desde el fondo, toco, toco, va de indietro toco, 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 va de indietro toco, 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 va de indietro, lo hacemos, toco, 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 va de indietro, resiste toco, 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 va de indietro, si, resiste, vamos, te la fai, te la fai, tu que sei principiante, falo sempre a tu ritmo, a tu ritmo, ginástica, ginástica, ginástica chaza, confusimas, y ahora, si no te has inscrito, inscríbete a eso, a eso, vamos a pagar en Rusia, vamos a alzar el pie y vamos a guiar el peso de esta sinistra, sinistra, destra, ok, vamos a, escuchamos vuestro cosito, ah, si, 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 ok, molto bene, molto bene, molto bene, me piace, me piace, no po de cuesto, vamos a pagar uno per la, per la, la lumbar, importante, fortalecer la parte de indietro, cosi, nuestro corpo, es sempre activo, sempre dobbiamo cercar el equilibrio, forte avanti, al que forte indietro, continua, 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 si, si, resiste, resiste, ok, mai moro el peso, mai moro el peso, mai, 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 peso dietro, peso dietro, lentamente, piedra a terra, piedra a terra, continua, si, continua, si, lento, piano, de la faz, si, contrae, aunque el gluten, contrae, aunque el gluten, contrae, aunque el gluten, contrae, aunque el gluten, se la faz, si, 6, ok, vamos a pagar un poquito de, de oblicu, 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 alzamos el peso, el peso, guarda que la botella mía, mai, a terra, hace cosi, lentamente, 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 force en le braccia, force en le braccia, gamba, dirita, dirita la gamba, dirita, punta, verso de te, guarda como me tira a mi la punta, eh, 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 colo eh, molto bene, molto bene, molto bene, lo so, lo so que si, dai un pochino estango, resiste, 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 tu toma este esforzo, vendrà pagato, te lo digo yo, te lo digo, si, ah, ok, quedo mancando uno, vamos a hacer un alto, un alto, un alto, un alto, quedo mancando cueste, quedo mancando cueste, yo te digo cuando, 3, 2, 1, via, 1, 3, continua, 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 punta, verso de te, punta, 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 Jười, swell, se, 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 se manca poco, manca poco, manca poco, 3, 2, 1, via. Okey, je, 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 por el Jordi oggi, allá vamos comasi, finalizado, vamos a trabajar un poquino del stretching, los 2 y 3 ejercicios, que nos van a ayudar a estar de manera, como hayamos iniciado, un poco rilasado, rilasado, ok, aspeto que estos ejercicios te hayan hecho un placer, qué vino, tanto fácil o difícil? tanto fácil, no? vamos a piegar y scendemos lentamente cambia, más adelante y haré uno con más minutos, ok, perfecto, perfecto, vamos a elevar la gamba un poquito, un poquito de equilibrio, perfecto, cambio, ok, perfecto, a eso, en dietro, vamos a aportar el talón al glúteo, estoy un poco en trato yo, cambio, 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 perfecto, 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 llegamos nuevamente, salgo, piego, salgo, piego, salgo, le bracha, le bracha, uno, due, uno, due, espalen dietro, avanti, dietro, 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 cueste, cambio, cueste, cueste es un aperitivo, un aperitivo, un aperitivo, y avanti, fachamos uno pivo, uno pivo tosto, tú que estás iniciando, inicia con cueste, progresivamente, progresivamente, no dimenticarlo, al menos falo, de 2 a 3 voltas de semana, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal, láchame tu comento, que yo te respondo, y activa la campanita, cosí, la notificate arriba, a ti, de primo, gracias a tutti, de cuore, Pablo.